vamos a seguir ahora con la parte de descubrir el otro que nos falta el otro pilote, cuidado vamos a sacarlo aquí está listo miren nada más, la segunda parte, la tercera parte se tiene que demoler esta parte precisamente para llegar a donde está el otro pilote ahí, ahorita vino el ingeniero a decir, a darle algunas instrucciones wow, impresionante como quedó al descubierto y como está arriba está arriba de lo que el mismo puso es una genialidad porque esto va a quedar para la historia de esta comunidad para la historia de este gobierno porque otro gobierno como este yo pienso que ya no lo va a haber bueno, no puede ser porque todos los gobiernos son irrepetibles pero esto está a cargo del señor Andrés Míquez que es el que, claro, se tiene a su orden algunos ingenieros y arquitectos son los que nos están dando precisamente la guía y tienen el mando y la responsabilidad de los ingenieros y los arquitectos de lo que se está haciendo claro que a su orden tienen a estas grandes genialidades están a la orden de este gran arquitecto este gran ingeniero y este gran presidente municipal todos y cada uno de ellos haciendo lo que corresponde bueno, ahora lo que importa es llegar a levantar ese otro pilote que es lo que estamos viendo pero primero se tiene que nuevamente derrumbar un poco más ya le di una instrucción hasta donde tiene que llegar la aventura el cauce de este canal para que esté exactamente a la altura de lo que ellos saben que tiene que estar para que el cauce sea el adecuado y claramente que tenga la capacidad de solventar todo el agua que puede llegar hasta en una mayor cantidad digamos lo que sucede cuando llegan los grandes huracanes que los hemos visto aquí como el huracán Alex que fue uno de los más grandes a nivel mundial que ha llegado fue como en el 1990 y tantos algo por ahí no sabemos no hay que inventar tampoco pero sabemos que fue hace más de 20 años tal vez fue en el 2000 lo estoy llegando de años fue como en 2008 2007 no sé la verdad no tengo la fecha pero fue el huracán Alex y luego fue el huracán Katrina que es por aquí cerca ese fue en Texas lo que tiene que hacer para que el nivel sea el adecuado vamos a ver aquí se está llegando a lo que hace falta llegar hasta esa parte exactamente hasta la orilla de donde está el tubo del gas aquí aquí ahí sabe que está haciendo exactamente donde trae de llegar aquí lo que importa es ahorita sacar este cauce sacar ahí va el pilote aquí va el pilote que prácticamente ya casi está a punto de sacarlo miren ya está caminando más le está echando más tierra al caminito para evitar que se vaya a desbalancear la máquina precisamente sabe lo que está haciendo mira como le está echando más aquí a la montañita de tierra que es el propio sustento de su propio instrumento de trabajo que es un instrumento bastante poderoso y bastante grande ese instrumento si vale la pena bueno todos valen la pena pero este vale muchísimo más que cualquier otra cosa es grande grandísimo lo que está haciendo este gran maestro aquí lo estamos viendo de frente prácticamente como si fuera un un ser con vida propia ¿quién inventó eso? otra vez la pregunta no nos queda otra más que preguntarnos ¿quién inventó? y ¿desde cuándo? ¿cuántos años tiene? y ¿cómo esta persona realmente con la capacidad que tiene logra hacer primero que nada acomodar la máquina en su lugar? miren exactamente ahí está acomodándola en su lugar está haciendo este gran trabajo adecuado perfecto con una exactitud con una maestría que pocas veces se ha visto porque esto normalmente no se ve en ningún lugar esto es algo que se queda en el incógnito y ya cuando se ha terminado el puente a lo más que puede decir uno es ¡qué bonito que no! ¡ay! ¡cómo nos hacía falta! sí, todos lo podemos decir en su momento pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo porque de palabras todos lo podemos hacer hasta yo y esta es la realidad esto no es un sueño este sueño se está convirtiendo en realidad gracias a la tecnología gracias a la tecnología precisamente un gobierno que se decidió a que aquí ya no se va a inundar y que no se van a echar a aparecer las mercancías ni los vehículos que pasaban por aquí se inundaban esto es algo impresionante grandísimo de dimensiones estratosféricas no es cualquier cosa esto sí no es cualquier cosa bueno tal vez alguien ya está acostumbrado tal vez los ingenieros lo ven a diario este maestro trabajará diariamente no sé cuántas horas pero se ve que está trabajando de una manera tranquila serena con los nervios bien controlados que es lo que tiene que tener un maquinista de este tipo y claro la guía y también la aprobación del ingeniero porque si no fuera por el ingeniero no se daría pues el banderazo del inicio y también la luz verde para que se siga adelante y ahorita acaba de venir el ingeniero a dar la luz verde a decir si se puede adelante adelante y seguimos porque va perfecto todo esto está muy bien hecho realmente es algo fenomenal miren ya echó todas las todas las compras adentro porque le va a ser gente de sustentación para pararse ahí ¿qué más va a hacer aquí? bueno es lo que vamos a estar viendo porque esto es un aprendizaje nos estamos imaginando unas cosas que tal vez no eran era un poquito diferente a lo que se estaba imaginando uno porque eso no me lo imaginaba yo tal vez algún maestro maquinista ya sabía lo que iba a hacer pero yo ni la mínima idea tenía de lo que estaba haciendo aquí y por qué se estaba preparando esto aquí es dificilísimo imaginarlo mejor es verlo que imaginarlo aquí están los vehículos que pasan tranquilamente si se imaginan que está sucediendo aquí algo extraordinario pero no lo están viendo después si alguien quiere puede agarrar parte de este video para hacer un gran reportaje porque estos maestros merecen claro que sí un reconocimiento pueden agarrar lo que necesiten el que quiera hasta Televisa hombre o TV Azteca el que gane vengan a agarrar esto por favor porque yo sí quiero que se le dé un reconocimiento miren cómo puso la máquina la volteó para este lado ahora está le dio la vueltecita y ahora va a empezar a trabajar pero por este lado por eso puso la tierra para que se sustentara ahí exactamente en ese lugar y que tuviera la oportunidad de poder solventarse hizo su propia base y aquí recordamos que esta es la tubería del gas bueno vamos a hacer una pequeña pausa bueno miren aquí estaba el agua recordamos que ayer que venimos estaba una gran cantidad de agua porque estaba obstruido esta parte en donde el agua obviamente tenía que desalojarse para poder seguir con esta demolición ya se limpió se utilizó la bomba que les compartimos y esa bomba pues hizo las veces de desagüe vamos a hacer una pequeña pausa aquí bueno pues aquí queda bailando esto queda detenido se está tomando un descanso se están dando las últimas instrucciones de parte de los administradores que viene siendo el ingeniero y se están poniendo de acuerdo a lo que sigue que eso es exactamente lo que le vamos a dar mayor importancia que es la demolición completa de este puente porque esa es simplemente la preparación del cauce para darle la amplitud necesaria y también la potencia que requiere bueno porque aquí se requiere que el agua tenga un amplio cauce para evitar precisamente que todo esto se vaya a desahogar hacia este lado que ya no va a hacerlo porque ya han pasado muchas tormentas así como está y ya no se ha inundado ahora con lo que se va a hacer bueno se le va a dar ya nada más la belleza y el otro carril para que se convierta en dos carriles cada uno de estos dos carriles va a ser de dos carriles o sea van a ser cuatro carriles dos de ida y dos de venida bueno aquí dejamos esto también adecuadamente y nos esperamos lo que se tenga uno que esperar